Agustín Herrera, felicitaciones, qué manera de volver al turismo nacional. Sí, una manera muy linda, muy agradecido a todo el equipo, a todos los que hicieron posible que podamos estar en carrera, y nada, aprovechamos el gran auto que teníamos, esa fue la realidad, y nada, no sirvió para poder ganar, no lo esperaba, pero sucedió así, así que contento. Bueno, contame cómo fue el momento de la partida, porque se te vio con una gran largada aprovechándose ese juego que quedó en el medio de Frenetovic y también de Ayala para poder pasar al segundo lugar rápidamente. Sí, movimos muy muy bien, enseguida traté de tirarme la cuerda, quedé en medio de Ayala y de Frenetovic, me respetaron muy bien cuando yo me tiro a pasarlos, se le mueve un poquito el auto a Ayala, le dejo el auto por dentro puesto, y ahí agarro el segundo lugar que después me sirvió para poder seguirlo un poquito más de cerca graso, estudiar los lugares donde quizá el auto nuestro iba un cachito mejor, y bueno, se dio el momento de sobrepaso en un lugar que por ahí no lo teníamos pensado, pero aprovechamos el error y el momento y lo ejecutamos. ¿Cómo fue ese sobrepaso? Porque hubo muchos intentos durante todo el fin de semana allí en ese frenaje de la Curva 1, pero vos aprovechaste la salida de lo que es ese sector de curvas. Sí, la realidad es que traté de estirarle el frenaje lo más que podía para que se pase, y él salió un poco más lento, sale de trompa para el lado del paredón, nosotros salimos un poquito más armaditos, traccionando mejor, le sacamos el auto del espejo y enseguida obviamente no puso resistencia, porque obviamente es un circuito complicado para ir al roce, tenemos los muros muy cerca, y bueno, me respetó bien para poder ganarle la posición. ¿Cuánto vale la victoria? Porque se te notó muy emocionado cuando bajaste del auto, camino al podio también. Muchísimo, son momentos muy duros, fueron y siguen siendo momentos duros para mí, en lo personal, y bueno, una victoria reconforta muchísimo anímicamente más que nada, y nada, nos da fuerza para saber que tenemos que seguir empujando para estar en competencia. Bueno, felicitaciones por esta vuelta, por este triunfo en la clase 2, y a poner todo seguramente para poder estar el resto del año y peleando ahí arriba. Dale, gracias, agradecido a todo el equipo, a mi familia, a mi novia, a todos los que empujan, así que nada, ojalá podamos estar en la pampa y poder ser protagonistas nuevamente.